ya lo has dicho yo cada ratito, ¿puedo repetir? yo lo que habría dicho pues si, ahorita vamos a ver una película espero la disfrutemos con toda la plaga no me voy a chugar ya está chuga no, ahí tenía que actuar ¿qué pasó? yo creo que armar de los anulados ¿por qué vos? ya está terminando ah si, ya está terminando, vamos ah, entonces quiero que me entrevisten a mi porque yo soy de maquillista, yo soy de una serie de bus ¿qué pasó? yo dije, abuela nosotros no, 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 no ¿qué pasó? ay, yo hemos perdido la con la cámara no, baby, se encierran ustedes ah, como chapa, puede escuchar o sea, como decían, ellos están entrevistando nosotros, hay muchos que están entrevistando ahorita, dijo, va y ustedes, ¿para qué están entrevistando? ah, es para Telemundo, le dice, ah, bueno, entonces yo quiero que me entrevisten a mi porque yo soy de maquillista y ellos salen las últimas escenas de Alvaro Torres y yo dije, bueno, si nosotros sin necesidad de eso obvio, amiga oye, entonces solo falta la Jocelyn la Jocelyn que ya te anotaron ahí está Alvaro Torres, no es Elba no, no es Elba no, no es Elba no, no es Elba no, no es Elba calma, ya lo he compartido en varias páginas ¿cuánto ven ya? ¿cuánto ven ya? 102, ya es mucho si miren como se ve ya este público hermoso porque ya están esperando la película personas yo tampoco entonces esperemos a la ¿cuánto ven ya? que sirva diablo no, la verdad es que se te nota, papá se hizo cava donde esta cosa yo, miren, métatelo aquí, métatelo aquí, métalo no entra no entra ¿sabes que habló? Besi ¿por qué dijiste quiero entrar para adentro, hija? yo cuando entró me empezó a decir entonces yo es por lo que él me dijo pero eso de entrar para adentro ya fue cosa mía dijo ya quiero entrar cuando digo eso para tus mujeres aquí voy a dejar mi sello dijo la Besi ya voy a entrar para adentro definitivamente lo plasmó ya veo los memes yo en Salvador yo no sé si dije ya quiero de entrar o entrar yo creo que de entrar pero como casi no se te notó y ver la película la hubiéramos regado hubiéran estado chulo ya le dije yo estoy muy feliz porque vamos a ver una película y que feo se escucha es que se escucha mal la transmisión bien saturado ajá saturado y aparte de eso se corta el audio por rato no 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 Pase, pase, pase. Ok, Papi Sugar. ¿Usted qué opina de esta producción salvadoreña, Sueños Ilegales? Pues mire, estoy muy feliz porque ahora hemos venido con todos mis amigos y mis compañeros a disfrutar de la película de Sueños Ilegales. Estoy muy contento que la tía María nos haya invitado. Estoy muy feliz y por eso ahora mismo voy a disfrutar. Ahora la de ella le va. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este momento recibimos a Jensi Barrientos. Nos acompaña, ha venido desde Guachapán para estar en esta premiere de la película. Pase, pase Jensi, pase. Jensi, bienvenida. Dígame usted, ¿qué es lo que usted espera ver en esta película? Ay, cama, yo no sé nada. No, yo no soy cama, yo soy la señorita que está allá. Cualquier cosa es... Corte, corte. Yo no tengo idea de esa película. Entonces, decir lo que sea, hija. Oye, Chepe. Chepe. Explícale cómo es. ¿Usted sabe algo de la película, Chepe? No va. Ok, recibimos a Chepe, a Chepe. Chepe el Cuchi. Chepe el Cuchi. Dígame usted. Dígame usted, Chepe. Chepe el Cuchi. ¿Usted tiene idea de lo que es emigrar para Estados Unidos? La verdad no, hermano, nunca he emigrado. Hagamos como que yo no sé nada. No, es que sí. Es que yo te hice una pregunta concreta. No, porque ya vi la película y es similar, hermano. Es que es como lo que le dijeron a usted y usted dijo que usted lo había vivido. Exacto. Ok. Dígame, ¿qué expectativas tiene sobre esta producción salvadoreña? Dígame. La verdad, hermano... No, no. La verdad no. Tengo expectativas súper hermosas. Muy bonitas. Sí. La verdad, muy bonita la película. Se la recomiendo. Lo ha visto. Lo ha visto. A ver, Chiklin, Chiklin. Vamos a ver. Daisy Fuentes. Daisy Fuentes. También, actriz salvadoreña. Cuénteme, ¿cómo usted ha llegado hasta este lugar? Por la invitación que no se suena a Tía María. La Tía María. Oh. Entonces, usted está en la alta categoría. Entonces, ¿qué espera usted de esta película? ¿De qué está tomando foto? La verdad, la verdad no soy cama. Yo no soy cama. Yo no soy cama. Sí, no soy cama. La verdad, este... No sé. Es que no soy cama. No, es que no pasa. Ahora vamos a ver con el diablo. ¿Qué? Carlos Molina. Pero, pero, pero. Guerrero. A mí por eso nunca me llamaba la atención. Molina, eh, primero. ¿Qué me entrevista? Ok, nos acompaña Carlos Molina. Es un honor tenerlo por acá. Carlos, cuénteme, ¿qué expectativas tiene usted sobre esta producción salvadoreña? Sí, chivos. Primeramente, el honor es para mí tenerlo a ustedes y gracias por entrevistarme. Eh, la expectativa de esta película me llena mucho el corazón porque parte de mi familia, este, ha sufrido de esa manera. Y pues la verdad que me siento muy orgulloso que sean parte, eh, personas salvadoreñas de esta película. Así se da a conocer en Centroamérica, este, personas que se han dedicado y esforzándose de una gran manera. No sé qué decir. Desde que dijo... Desde que dijo... No, Gilo, Gilo. Dígame. No, Gilo, sí, Gilo, sí. Ok, Gilo, esto es una producción 100% salvadoreña. ¿Usted como salvadoreño se siente orgulloso de tener este tipo de películas con elenco salvadoreño? Claro que sí, la verdad que me siento orgulloso de que gente salvadoreña esté participando en esta película. Yo sé que va a ser un éxito y pues, y también me siento orgulloso de poder asistir. La invitación ha sido personalizada de una persona que... Personalizada. 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 Personalizada de una persona que está protagonizando la película, es parte de la película. Y pues, el nombre de Sueños Ilegales, la verdad es que suena como un poco, poco extraño porque realmente los sueños no deben de ser ilegales, sino que muchas veces los sueños los ponen las fronteras, digamos. Los ilegales los ponen las fronteras. Entonces, no debería haber fronteras. Igual la gente que ha emigrado, por ejemplo, hacia Estados Unidos, eso del muro y todo eso, para mí no debería existir porque esto debe ser totalmente ilegal, emigrar hacia otras personas, hacia otros países. Sí, el presidente de Estados Unidos. Entonces, me siento orgulloso de haber... Así puede pasar. ¿Mesaje político está dando esto? No, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, salio, muy bien. Hoy estamos con un sapo. Ah, sapo. Dígame usted, sapo, ¿qué nos puede comentar? ¿Ha visto el trailer de la película? David, ¿ha visto el trailer de la película? ¿Ha tenido la oportunidad de averiguar un poco de qué se trata? ¿Qué le parece que tengamos este tipo de producciones acá en El Salvador? La verdad que he visto el trailer muchas veces y me ha encantado. He visto ese sentimiento que le han puesto a esta película. La verdad que todas estas personas las han dramatizado bien. Me encanta. Y más que todo, a ver a personas salvadoreñas que están acá, siendo parte de este elenco. La verdad que siento que va a ser un éxito. Y lo creo. Entonces... Ay, ya mal, ya mal. Se estaba dando vueltas en solo. Ahora mismo vamos a entrevistar a Ever David. Ever David. El pop no vino. El pop no vino. Ever David, yo no me llamo ya. Bueno, vamos a ver. A la vida. Ok, entrevistelo, entrevistelo. Ever Hernández. Diálogo, ya lo. La luz, la luz, la luz. Don Ever Hernández. La verdad, ahorita no lo he visto muy bien, pero... Entonces, ¿qué está haciendo aquí? No, me esperé. Bueno, otra vez, dale. No, me esperé. ¿Qué espera usted en esta premiere? ¿Cuáles son sus expectativas? La verdad, pues, es un honor que tía María haya hecho este trailer. Es una mecánica, la tía María. La norma falta. La norma falta. No, yo quiero armando. Vamos a ver. ¿Qué le parece a usted como trabajador, como técnico en el área de audiovisual? ¿Qué le parece a usted tener una producción hecha por latinos, para latinos, salvadoreño, elenco salvadoreño? Me parece un excelente trabajo, la verdad, porque aquí en El Salvador antes no se realizaba algo así.